y bienvenidos a Gente de Opiniones, estamos en el primer lunes del mes de septiembre, el mes patrio, y pues le agradecemos mucho que usted esté en sintonía en este momento de Gente de Opiniones. Vamos a conversar esta noche con Rogelio Canales Chávez, el director ejecutivo del Centro Nacional de Registro CNR, y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches María Teresa, buenas noches Gente B, estimados teleaudientes de este canal, tengan todos y todas muy buenas noches. Bueno, queremos hablar iniciando sobre el tema de participación ciudadana, como ustedes saben, el pasado 5 de julio del año dos mil dieciséis, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, lanzó esta política de participación ciudadana, y a través de la misma se instruyeron a las diferentes instituciones del gobierno a implementar espacios, a implementar mecanismos de participación, de acuerdo a las prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. Quisiéramos que nos dé a conocer en qué consiste esta política de participación ciudadana. Bueno, es que efectivamente el señor presidente de la República tiene en consideración de que el soberano en este país es el pueblo salvadoreño. El Estado se debe al pueblo. El pueblo es el que manda en el país, es el que debe de mandar, y efectivamente es el que mediante elección mandata a los diferentes representantes para que cumplan una labor de servicio a su favor como pueblo salvadoreño. En ese sentido, el pueblo tiene toda la facultad, el derecho para exigirle a sus gobernantes, cualesquiera que sean, una rendición de cuentas y además ser partícipes, sujetos, patrocinadores de toda una política de participación ciudadana que implica de diferentes formas tomar acciones para que su voluntad se tome en consideración en la, valga la redundancia, toma de decisiones y generaciones de políticas públicas. Por eso, el señor presidente nos mandató a todos los funcionarios públicos del Ejecutivo para que hiciéramos rendición de cuentas a la ciudadanía como una obligación nuestra y como un derecho de la ciudadanía para que se les dijese qué es lo que hemos hecho en el decurso de estos dos años y medio y particularmente en el último año. Y además que tuviésemos una política de acercamiento al territorio para que allí en el territorio los usuarios de los sistemas de las distintas instituciones participaran en esa rendición de cuentas y al mismo tiempo ofreciendo críticas, propuestas, sugerencias, recomendaciones para mejorar los servicios de la institucionalidad. Y en el caso del CNR, ¿cómo ustedes realizan, digamos, este mandato, este trabajo ya para dar cumplimiento a dicha política? Efectivamente, el CNR realizó un acto público de gran envergadura el día 19 de julio del presente año, un acto en donde tuvimos la gran oportunidad de que Gente B nos retransmitiera o transmitiera en directo el acto de rendición de cuentas y en donde invitamos a representaciones de los distintos sectores que utilizan la institución para demandar sus servicios. Y en ese sentido, nosotros cumplimos con todos los lineamientos que se habían presentado por parte de las autoridades superiores, se ofreció la rendición de cuenta por nuestros directores, la población se sintió satisfecha y al final ofreció una calificación para nosotros que nos ha llenado de mucha satisfacción porque pareciera que las cosas las estamos haciendo bien y nos otorgaron una calificación de 9.78. A ese momento que se nos informó sobre esa nota, 9.78, para nosotros resultó muy agradable. Significa que le estamos sirviendo al pueblo como el pueblo demanda que se le sirva. También sabemos, bueno, felicitaciones, 9.78 es casi llegar a 10. Sí, sí. Sabemos que ustedes, como parte de la política de participación ciudadana, se encuentran realizando visitas a diferentes zonas del país. ¿Cuáles son los logros que ustedes han tenido, los avances en estos trabajos, digamos, ya en territorio? Fíjate, María Teresa y pueblo salvadoreño, de que nosotros como institución, cada quien lo hace a su manera, en sus formas más apropiadas para que la población participe, nosotros dispusimos visitar cada una de las oficinas departamentales y hacer una atenta invitación a los usuarios que utilizan las oficinas del CNR en cada departamento. Y en ese sentido estamos invitando a abogados, a ingenieros y arquitectos que usan el sistema nuestro, especialmente en lo relativo al registro de la propiedad de la propiedad, raíz e hipotecas, y a lo referente al catastro nacional. Entonces, esos profesionales que visitan y otros que desarrollan acciones un poco más trascendentes en la vida de la institución, para nosotros son un sujeto muy importante, porque se convierten en masa crítica. Es decir, ellos, al tiempo de recibir las cuentas y que nos felicitan por los logros que hemos hecho en la transformación institucional, también nos hacen sugerencias y recomendaciones y críticas, que es muy importante que la población diga qué está bien y qué no está bien, para que nosotros podamos retroalimentarnos y trasladar eso al quehacer institucional en procura de la mejora hacia la excelencia. En ese sentido, nos hemos trasladado a las departamentales de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, en San Miguel, con la Asociación de Abogados de Oriente, en el departamento de la Unión, en Usulután, y este próximo jueves vamos hacia Chalatenango, para estar allá con la población y ofrecerle esa interacción. Importante, estos acercamientos que no se veían, ¿verdad? No se veían, y lo importante es reunir a 90, 100 personas, profesionales todas, que están conociendo la realidad nuestra y nos dicen, sí, está muy bien, pero si ustedes hacen esto, esto o lo otro, eso sería mucho mejor. Ustedes con prontitud estarían resolviendo con mucha seguridad jurídica y con calidad. En ese sentido, nosotros hemos estado visitando estos lugares y hemos tenido una retroalimentación importante, que favorece en el buen servicio que todas las instituciones deberíamos de hacer. Por eso, el CNR, en su proceso de transformación y de modernización, está queriendo siempre cumplir con el mandato. Y es que el pueblo salvadoreño debe de saber de que los usuarios del sistema son los que, con sus pagos de derechos registrales, pagan los servicios y el servicio profesional de los que trabajamos en la institución. Se debe de saber de que nosotros somos empleados, servidores, servidores. Debemos de cumplir con esa vocación al servicio de la gente. Modernización de la institución diríamos entonces que es uno de los pilares con los cuales o bajo los cuales está trabajando el CNR. ¿Qué otros pilares de trabajo tiene? Bueno, hay una iniciativa tendiente a hacer la transformación del Estado. El Estado de El Salvador, por muchos años, estuvo desarrollando un trabajo diferente, diría yo, un poco más oscuro, un poco más al servicio de ciertas élites, de cierto grupo de poder. Pero en un momento determinado, se pensó de que era necesario hacer ajustes estructurales dentro del funcionamiento de la institución, orientados hacia eficiencia, transparencia, austeridad, ética, cero corrupción, legalidad y constitucionalidad. Esos son principios básicos, fundamentales, sobre los que cualquier institución debería de trabajar. En ese sentido, los tres pilares básicos que nosotros desarrollamos como sistemas, es el sistema de modernización institucional, es el sistema de gestión de la calidad hacia la excelencia y es el sistema de información geográfica. En esos tres temas, en esos tres sistemas, la institución incursiona para desarrollar todas sus actividades. Vamos a hablar más adelante, un poco más a profundidad, del tema del sistema de información geográfico, que es una herramienta importante para el desarrollo de las instituciones, no solamente CNR, sino varias, en el caso de medio ambiente, salud, etc. Pero en estas visitas territoriales que ustedes están realizando, me imagino que hay conversación también con las personas usuarias, los usuarios de la institución. ¿Qué tipo de necesidades ustedes han identificado que la gente está como pidiendo que tal vez se mejore, se agilice? ¿Qué es lo que les han pedido? Bueno, la gente quiere prontitud en la respuesta. Es decir, si su solicitud es presentada ahora, que a la mayor brevedad posible tenga su respuesta. Y a eso nosotros le llamamos dar una respuesta con eficiencia. Pero también eso conlleva la eficacia, cumplir con los planes de trabajo que nosotros tenemos instituidos, que son los planes operativos anuales, los comúnmente llamados como POA. Pero también el PEI, el Plan Estratégico Institucional, inserto esto dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo y este a su vez inserto dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que impulsan las Naciones Unidas y El Salvador también dentro de los 10 países que está desarrollando esta acción. En ese caso, las personas cuando están frente a nosotros nos dicen, queremos prontitud, queremos seguridad jurídica, queremos que se combata la corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Claro. Resulta de que nosotros a este momento hemos hecho una labor con la fiscalía incluso de trasladar casos a aquellos que descubrimos de que hay casos de corrupción. No podemos por qué ocultar ese flagelo que ha existido por historia. Desde los años de 1881 para acá hay corrupción en la institución, pero nosotros estamos combatiéndola y eso implica que aquello que descubrimos que no es correcto y que rompe con la normalidad y la regularidad institucional, eso se va para la fiscalía, para que la fiscalía investigue. Hay veces... Han presentado ya varios casos. Hay varios casos y hay personas, funcionarios o empleados que en correspondencia con funcionarios o con profesionales exteriores, se ponen de acuerdo y hacen su operación irregular. Resulta de que en más de alguna ocasión también la gente, empleados, a algunos de ellos, le dicen esto no se puede resolver y le van dando largas y largas al asunto para que el usuario tenga que utilizar el dinerito para que... Mire, si le doy un poquito, cree que me lo agiliza. Entonces camina. Imagínate, eso es una práctica además de indebida, totalmente inmoral y falta de ética. Ante eso, nosotros, si le urge a la persona el servicio, nosotros hemos instituido la ventanilla express. ¿Y eso cómo funciona? Esa ventanilla express es una ventanilla que funciona en las oficinas del CNR, especialmente en comercio y en registro de la propiedad, que va extendiéndose por todo el país para que las personas, si les surge, no tienen por qué ir a suplicar a otro y ofrecer dinero. Allí reciben el servicio y allí pagan un pequeño incremento por ese servicio especializado que tienen y ojo, en 24 horas tienen la respuesta. Y si se trata de una certificación y no de la inscripción de un documento, en cuatro horas hábiles. Con eso, nosotros le quitamos la posibilidad al flagelo de la corrupción, porque entonces ya no tiene alternativa ni posibilidad el corrupto para desarrollar su labor de corrupción. Pero ante esto la población podría estarse preguntando, ah bueno, quiere decir de que allí campea la corrupción. No, señoras y señores, son casos especiales, pequeños, manzanas podridas, que están dentro de toda esa cantidad de funcionarios y de empleados de la institución que son personas íntegras, que son personas que desarrollan su trabajo con mucha ética, con mucha responsabilidad y honestidad. La inmensa mayoría, diría yo, el 99% o más de esos empleados del CNR son personas correctas, honorables. Aquí es donde juega un papel muy importante el tema de la contraloría social, que es parte de la, digamos, política de participación ciudadana, donde debe haber también grupos o la ciudadanía que hace contraloría y que de alguna manera también tiene manera de decir, miren, ustedes, no sé, hay algún buzón de sugerencia o alguna manera en que la gente pueda como poner alguna sugerencia. Nosotros tenemos varios sistemas, ese que tú dices, tener justamente un buzón para que la persona haga sugerencias, pero también hacemos encuestas directas con los usuarios para ver la satisfacción del usuario, cómo está, y ellos allí presentan sus diferentes observaciones. Y también hacemos la encuesta pública para que el público en general nos califique y nos diga por dónde están las cosas en la institución. Pero al tiempo, así como en este programa estamos diciendo, también le decimos a las personas en sus diferentes departamentos, vean todo aquel caso que ustedes conozcan, que se den cuenta que son víctimas de algún nivel de corrupción, háganos el favor de informarnos, porque sólo así, ciudadanía responsable, nosotros podemos sanear las instituciones y para ello nosotros tomamos las medidas. Por ejemplo, te cuento, en Chalatenango han habido algunos casos. Uno que fue de acoso sexual y la persona fue apresada, llevada a los tribunales, la fiscalía lo estuvo denunciando y procesando y al final fue sacado de la institución por acosador sexual. Pero también han habido casos de denuncias de personas que dicen, mire, yo a esa persona le di dinero o me causó un problema con su actuación para favorecer a otro. Y en ese caso, nosotros también hemos abierto expedientes internos que pueden llevar incluso a la terminación del contrato y además el informe que nosotros presentamos a la fiscalía para que el señor fiscal general de la República decida qué es lo que hace con esos casos. Que no son pocos y que también debe agilizar el fiscal. Vamos a ir al corte, pero antes de irnos quisiera decirle a la ciudadanía que a través de nuestras redes sociales, si usted quiere plantear una inquietud a nuestro invitado, por favor, Canal GEN TV, usted nos lo pasa por redes y aquí se lo vamos a preguntar. Ya regresamos. Empezamos con Rogelio Canales, director del CNR, Centro Nacional de Registros, y quisiéramos saber de estas nuevas leyes que también se han aprobado, una que tiene un nombre bastante largo, que es la Ley Especial Transitoria para la Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles en Estado de Proindivisión. Que nos explique un poco en qué consiste esta ley y cómo la están dando a conocer. Efectivamente, esta ley se llama Ley de Delimitación y Acotación de Parcelas en la definición de las áreas y de los límites en cada lugar. Esta ley resulta de que es aplicable a los proindivisos. Los proindivisos es aquella situación en la tenencia de la tierra en la cual hay varios propietarios sobre un mismo lote, sobre una misma propiedad. Y resulta de que para poder vender la parcela que le corresponde a cada persona, es necesario que haya una partición voluntaria o judicial. Pero cuando esas personas no están, por cualquier razón, porque se murieron, porque se fueron del país, porque los herederos no han aceptado la herencia, entonces se genera un problema de gran proporción. Y que eso debe haber bastantes casos. Hay cantidades enormes que no te imaginas. Nosotros solo tenemos registrados 19.160 casos. Pero hay muchísimos más que no han llegado todavía al registro, principalmente cuando se dio el programa de transferencia de tierras, que se entregaron en proindivisión, en colectiva, la propiedad colectiva. Imagínate cuándo fue eso. En el año 94-95, con los acuerdos de paz, se implementó el PTT, el programa de transferencia de tierras. Pero también hay en las familias situaciones en proindivisión, que no se partieron los lotes. Y se murieron los señores, o se fueron para Australia, o se fueron para otro país, y entonces no se les encuentra. Y los otros, ¿qué hacen? Mientras no aparezcan aquellos, no pueden disponer de su propiedad, no la pueden vender, no la pueden hipotecar. Se encuentran en una situación muy difícil a lo largo y ancho del país, con mayor intensidad en el oriente del Salvador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con esta ley se permite de que el interesado pueda acotarle, llamamos nosotros, es un término técnico jurídico, acotar o delimitar la parcela que le corresponde, y en ese sentido, inscribe su parcela, independientemente de lo que tengan los otros, y ya puede hipotecar, vender, donar, lo que quiera hacer con su parcela. Gracias a esta ley transitoria que acabó de aprobar. Gracias a esa ley transitoria, que los abogados, los notarios de la República, estaban esperando con muchas ansias, porque eso le resuelve cantidad de situaciones a sus clientes. Nosotros en esta gira que hacemos, de andar rindiendo cuentas y recibiendo retroalimentación de los notarios, de los abogados en las departamentales, también andamos explicando los alcances de esta ley. Y gracias, trasladamos nuestro agradecimiento a la Honorable Asamblea Legislativa, que tuvo bien aprobar esta ley, y al señor Presidente de la República por haberla sancionado. Es ley vigente, que está en aplicación ya, y que nosotros estamos implementando con mucha satisfacción, porque hay personas que tenían décadas y décadas de no poder resolver su problema. Ahora ya lo pueden solucionar. Y de qué manera, por ejemplo, el Centro Nacional de Registro, bueno, sabemos que siempre están como en alerta para ver si no hay una documentación falsa, anómala, algo irregular, que se presentan a los registros. ¿Qué situaciones anómalas ustedes han enfrentado como institución? ¿Cuáles han sido las acciones para poder contrarrestar estas prácticas? Y si las tienen, digamos, como bien ubicadas, como bien detectadas, como para salir al paso. Mira, fíjate de que han pasado cosas tremendas. Ha habido notarios que se han muerto, y posterior a su muerte se han escriturado en los protocolos de esos notarios algunas cosas. Ha habido personas que han tenido su propiedad sin problemas, y vino alguien vecino y quiso remedir su propiedad y la llevó hasta los límites del otro propietario, tomándole parte de sus tierras. Se han dado situaciones en donde, sobre la titulación que yo ya tengo como propietario, con seguridad jurídica, ha venido otro y ha elaborado un título supletorio de dominio, y lo han inscrito. Y resulta de que, para esa situación, la ley pone una prohibición extrema, porque cuando ya hay un título registrado, eso se debe de respetar en función de la seguridad jurídica y de lo que establece la Constitución de la República, que la persona debe de ser garantizada por el Estado en su propiedad. Bueno, pero también se han dado situaciones en donde, en el registro de comercio, por ejemplo, han habido personas que han sido timadas, que han sido engañadas, por algunos profesionales, entre comillas, o algunas empresas que les han dicho, bueno, yo le voy a hacer su trámite con mucha prontitud, le llevan los documentos, la gente paga y luego nos damos cuenta de que fueron engañados, porque no hubo tal gestión en el registro. La persona con el tiempo llega a solicitar certificaciones de su inscripción, que tiene un número asignado con un libro, y se da cuenta de que es falso, que no existe tal inscripción. O ha habido casos en donde una certificación que nosotros extendimos en un año X fue borrada la fecha y le ponen un año o una fecha reciente. Todos esos casos han sido documentados y trasladados a la Honorable Fiscalía General de la República para que el señor fiscal pueda tomar las medidas de investigación correspondientes y deducir la responsabilidad del caso. Sobre este punto, sabemos que ustedes recientemente presentaron justo a la Fiscalía General de la República el caso de siete empresas donde habrían entregado documentación falsa, incluso sellos originales que no son de la institución. ¿Cómo avanza esta investigación del caso? Fíjate de que nosotros lo denunciamos a la Fiscalía, a la fecha no se nos ha notificado todavía que ha pasado. Efectivamente, hubo sellos que dijeron ser del CNR, que no son del CNR, e incluso firmas de registradores existentes que fueron alteradas, suplantadas, que fueron completamente falsificadas. No existen tales documentos. Nosotros siete casos, pero después aparecieron otros que también los estamos trasladando a la Fiscalía cuando nos hemos dado cuenta. El llamado que hacemos al señor fiscal es a que ponga a sus agentes a cumplir con esta investigación que nos permita deducir la responsabilidad. Incluso le trasladamos al fiscal el de una empresa que en una página del Facebook planteaba de que allí se podía resolver. Se llama la empresa Mercado Negro. Por sus mismas nombres implica algo feo. Dice, le resolvemos y le entregamos documentación rápida suplantada. Y eso, la gente ha caído porque llega y le entregan el documento falso. Allí yo creo, no soy experto en la materia, pero el señor fiscal podría averiguar de quién es esa página en el Facebook que opera en Sonzonate. Pero no solo es para el CNR, sino también para visas, para visas de algunas embajadas que ya conocemos por dónde podría andar y que debería de investigarse esa situación. Bueno, ahí está la información. Mercado Negro, un hombre bastante sugerente, no muy buena firma. También sabemos que el CNR está desarrollando una escuela de formación registral. ¿En qué consiste esta escuela de formación registral? ¿A quién se está dirigido? ¿Cómo lo forman? ¿En qué lo forman? Efectivamente, nosotros estamos con la gestión de la calidad hacia la mejora continua y hacia la excelencia. Eso significa simplificación de trámites, eso significa la modernización de la que hablamos, significa de que el sistema computarizado funcione con las mejores de ley. lo que se requiere. Pero, ¿y qué pasa con el talento humano? El talento humano es el que impulsa a las instituciones. Las instituciones no son ni los escritorios, ni el equipo, ni las edificaciones. Es mandado todo eso orientado y hecho caminar por personas. Entonces, nosotros desde que llegamos a esta nueva administración pensamos ¿y cómo formamos al personal? Y entonces se nos ocurrió establecer una escuela de formación registral que se llama ESFOR. Bueno, esta escuela de formación registral ha desarrollado durante el año pasado una cantidad de diplomados muy grande para todo nuestro personal interno, pero también hacia el exterior a los usuarios, abogados de distintos bufetes, de distintas oficinas, para que reciban esa formación y que el sistema fluya y tengan pleno conocimiento tanto los usuarios como nuestros empleados para que haya mayor calidad. Es decir, cualificar al personal. Justo, María Teresa, este día yo he inaugurado un taller, un seminario-taller que se llama Taller de Formación para Formadores. Es decir, necesitamos que aquí en el país haya formadores y hemos invitado a personal de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República, de universidades y a nuestro personal y han estado dos expertos que van a estar cinco días acá impartiendo este seminario-taller, uno de nacionalidad mexicana, de Monterrey, que es especialista en metodología para que los formadores que van a formar a otros conozcan toda la metodología técnico-científica para tener mejores resultados en el proceso educativo y de la enseñanza. Yo fui catedrático hace ya algunos años y resulta de que mis conocimientos los trasladaba, como se dice en salvadoreño, a la brava. Es decir, según se me iba ocurriendo, me decían, aquí está un programa del contenido en la materia, del pensum y dele hacia adelante. Ahí vea cómo hace. Y allá, yo sin ninguna práctica trasladaba el desarrollo de cada uno de esos puntos. Aquí se está dando metodología técnico-científica para tener los mejores resultados. Y el día de mañana vamos a inaugurar otro curso-seminario con expertos que vienen desde Brasil y expertos que vienen desde Ginebra, Suiza, para la transferencia de tecnología, que esta cuestión es importante en la innovación, ciencia y tecnología para la gestión del conocimiento. Es muy importante. Y nosotros tenemos una cantidad de tecnología de punta, le llamamos, ¿verdad?, en equipos y en programas informáticos que permite asimilar las cuestiones de la tecnología de la información para también aplicarla en la búsqueda del conocimiento. Y hablando de estas innovaciones, actualizaciones, mencionaba usted en el primer bloque el tema del sistema de información geográfica. Y, bueno, si usted ha visto en alguna oficina pública y también algún banco, estos mapas enormes cartográficos se hacen en el CNR. ¿Cómo ustedes han venido, digamos, actualizando este trabajo y cómo tienen ahora todo este trabajo de georreferenciación? Solo culmino con el punto anterior. Esta escuela fue inaugurada con la presencia del señor vicepresidente de la República y además en esa ocasión de la inauguración celebramos un convenio con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en donde tuvimos la presencia del director de la Academia de la Propiedad Intelectual de allá de Ginebra. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad? Es convertir a El Salvador esta escuela en un centro de formación para la región centroamericana en donde vengan compañeros, colegas, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses aquí en El Salvador a recibir su formación en procesos de la propiedad intelectual. Es decir, es un centro que está desarrollándose y que el próximo año vamos a tener la primera maestría. Una maestría en un convenio con la Universidad Complutense de Madrid para gerencia de la administración pública a fin de que los funcionarios públicos tengamos la posibilidad, la oportunidad de hacer un gerenciamiento en la cosa pública para mayores niveles de eficacia y de efectividad. Interesante. Y eso lo vamos a poner a disposición. Son 80 personas, 80 los cupos, 40 para personal de la institución y 40 que le vamos a ofertar a nuestras instituciones hermanas para que funcionarios de estas instituciones también puedan participarse y formar. Es una maestría que dura un aproximado de 14 meses. Muy bien, tengo que ir al segundo y último corte y al volver hablamos un poco de la georreferenciación del sistema de información geográfica. Ya regresamos. Preguntamos al director ejecutivo del CNR sobre la importancia que ha tenido el sistema de información geográfica ya que materia prima del CNR es justo tener el registro de propiedad de los lugares. ¿Cómo han desarrollado este trabajo? El sistema de información geográfica es un instrumento vital para el desarrollo y para la formulación de políticas públicas. En él se encuentra toda la información existente en el territorio, los aspectos físico-naturales del territorio y los aspectos antropológicos. De manera de que en esa el territorio nacional está dividido en 195 cuadrantes. Cada cuadrante con una extensión de 125 kilómetros cuadrados con 25 kilómetros lado por lado. En ese cuadrante nosotros encontramos ríos, quebradas, volcanes, lagos, todo lo natural, el tipo de suelos existentes, la vocación del suelo, pero también aspectos antropológicos, centros urbanos, centros rurales, fábricas, centros de trabajo en general, alcaldillas, colegios, hospitales, clínicas de salud, unidades de salud, etcétera, guarniciones militares, las iglesias, los aspectos propios del territorio, un territorio vivo que está en constante cambio. Toda esa información cartográfica, geográfica, se encuentra en la cartografía del salvador. Mira que hecho tan curioso, tan importante, nosotros llegamos y nos encontramos que el instituto geográfico y del catastro tenía un atraso en la cartografía de 30 años para la actualización, la no actualización de la cartografía en la escala de 1 en 50 mil. ¿Tantos años? 30 años antes de que surgiera el CNR como que tiene 22 años de existencia. Bueno, pero en la escala de 1 en 25 mil tiene un atraso de 14 años. ¿Qué significa? Que el Estado estuvo invirtiendo cantidades astronómicas de dinero para que se realizara esa labor y le proporcionaran un instrumento actualizado sobre lo que ocurre en el territorio. Eso nunca se hizo y nosotros dijimos ¿y cómo es posible eso? Porque son miles y miles de dólares invertidos en eso. Cuadrillas de trabajadores, brigadas de trabajadores yendo al territorio a recabar información, a retrotraer datos para llevarlos a la oficina y nunca se procesaron. Y entonces nosotros dijimos eso no puede ser así y comenzamos en un proceso acelerado de actualización de la cartografía y nos situamos en el aeropuerto Monseñor Romero porque por allí está pasando la aplicación de los fondos del milenio en la franja marino-costera y desde allí desarrollamos una labor de barrido hacia la unión y luego hasta el amatillo la frontera con Honduras pasando por el territorio insular. A este momento llevamos 32 cuadrantes en 8 meses de existencia del sistema con toda esa información actualizada. ¿32 de los 195? De los 195 significa que en este momento estamos terminando toda esa franja marino-costera hasta el amatillo, la frontera del amatillo y vamos hacia el occidente del país para luego tratar lo que corresponde al norte del país. Eso, si nosotros tuviésemos un financiamiento especial para desarrollar eso, entonces tendríamos la oportunidad de hacer esa actualización en unos dos años más. De lo contrario, la vamos a dejar bastante avanzada para que la nueva administración que llegue la culmine porque tendríamos que trabajar con nuestros propios recursos. Bueno, yo voy a pasar a temas de coyuntura. Me va a permitir en los últimos días, en los últimos meses, diferentes sectores académicos, políticos, vienen cuestionando la serie de actuaciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo por las sentencias que de alguna manera han reducido la caja y las finanzas del gobierno. ¿Cómo analiza usted estas resoluciones? ¿Qué diría? Bueno, sobre eso yo quisiera ser aquí como un parteaguas. Dejo mi condición de director ejecutivo del CNR como funcionario y me convierto en ciudadano de la República y en abogado de la República para hacer este análisis. Efectivamente, nosotros no compartimos de manera alguna las actuaciones de la Sala de lo Constitucional. Creemos que ha habido excesos, creemos que ha habido abusos del derecho, creemos que ha habido abusos de la autoridad, creemos que se ha reformado la Constitución de la República a través de resoluciones. Creemos que la Constitución que antes conocimos, señores abogados, señores de la comunidad jurídica, señoras profesionales del derecho, ya no es la Constitución de 1983. Esa Constitución fue modificada con todas estas resoluciones que hicieron los magistrados. Resulta que la misma Constitución establece su mecanismo para ser modificada. Dice que quien tiene la facultad, la potestad del Estado es la Honorable Asamblea Legislativa y lo hace en dos legislaturas. El artículo 248 de la Constitución determina el procedimiento. No ha sido así. Se arrogó esa función la Honorable Sala de lo Constitucional e hizo reformas de tal suerte de que ahora le pregunto a los miembros de la comunidad jurídica cuál es la Constitución vigente y no van a saber responder porque el texto aquel que leímos ya no es ese, hoy es otro que hay que ponerse a estudiar con todas estas resoluciones. Los señores magistrados cuando tomaron posesión de su cargo juraron cumplir con la Constitución de la República que dice que los funcionarios deben de aplicar el texto de la Constitución y defender su aplicación cualesquiera que sean las resoluciones, las leyes, los reglamentos que atenten contra ese texto de la Constitución y ellos emitieron una cantidad de resoluciones que a todos nos manda a que la apliquemos y dicen es de obligatorio cumplimiento y de aplicación general, bueno, y si eso atenta contra la Constitución ¿cómo es posible aplicarlo porque no se cumple el texto de la Constitución? Además, la Constitución establece que los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les da la Constitución y en este caso ha habido facultades que van más allá y en forma arbitraria y en algunos casos cometiendo prevaricato se han emitido resoluciones que afectan intereses o que favorecen intereses hacia ellos. Justo el presidente de la república este fin de semana en el programa gobernando con la gente hacía alusión a partir de que la sala de lo constitucional emitió una resolución para ordenar los gastos públicos del gobierno etcétera yo quisiera que escucháramos las palabras del presidente brevemente que ellos los magistrados pongan a disposición de la oficina de acceso de información cuánto gastan en sus viajes que pongan cuánto ganan que pongan cuántos beneficios tienen porque la ley no puede ser solo para unos la ley tiene que ser para todos para eso es el derecho constitucional para eso es el estado derecho para respetarlo y nadie se puede poner por encima de nadie esto era en clara referencia a que se pedían los viajes que había realizado el expresidente Mauricio Funes entonces él hace un llamado para que también los magistrados pongan transparencia lo que ganan y lo que gastan y yo estuve presente en ese acto como funcionario público y realmente me llenó de mucho orgullo encontrar la valentía del señor presidente que con su entereza moral y con su posicionamiento ético que siempre ha tenido cuestiona ese quehacer porque muy bien la corte suprema de justicia la sala de lo constitucional cuestiona el quehacer de los otros órganos del estado pero son invasivos agreden van más allá de sus facultades y se inmiscuyen en los asuntos propios de cada órgano y le dicen cómo tienen que hacer las cosas es decir aquí se convirtieron en órganos supremos que están por sobre todos los órganos evitando aquello de que existe un estado republicano dividido en tres órganos y que los tres órganos para bien del estado deben de trabajar en coordinación y en cooperación tengo un minuto y yo quisiera decirle seguramente usted ya lo vio aquí en gente se informó sobre que el ministerio de hacienda ante la fiscalía general de la república avisó de una empresa de un familiar de velarmino jaime por delitos tributarios donde se habla de más o menos 12 millones de dólares podría ascender esta evasión que opina de este caso y que esperaría de la fiscalía también bueno de acuerdo a las informaciones que se tienen en los periódicos partiendo de eso y partiendo del aviso o de la denuncia que ha hecho el ministerio de hacienda se le pediría al señor fiscal de la república señor fiscal actúe con interés investigue y sea equitativo porque hoy se está perdiendo la credibilidad ya a tempranos meses porque usted está realizando la investigación únicamente cargando la balanza hacia un lado y resulta de que aquí puede estar presente un caso de prevaricato en donde la corte suprema de justicia sala de lo constitucional emitió resoluciones eliminando la contribución específica por las llamadas telefónicas para favorecer intereses que estaban de por medio con algunas empresas de la comunicación de la telefonilla y que una de esas puede ser lo que el ministerio de hacienda está diciendo que allí se favoreció con ese monto los señores los tres restantes de la sala emitieron esa resolución favoreciendo a un compañero y el compañero sabiendo el interés particular que tenía emitió firmando esa resolución con claro beneficio a sus intereses muy bien el llamado está hecho y le agradecemos muchísimo director de CNR por haber venido muchísimas gracias al pueblo salvadoreño en primer lugar que es el que nos merece todo respeto y atención muchísimas gracias a Gente B y a ti María Teresa por darme esta oportunidad de hablar al pueblo salvadoreño bueno me queda invitarle a usted a las redes sociales como canal Gente B para que usted cuando estemos en la entrevista pues plantee también sus inquietudes y le invitamos a que vea en retransmisión mañana esta entrevista a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche para que esté en una nueva entrevista aquí en Gente B Opiniones muchísimas gracias por su invitación y y y y y y